De la publicación que hice yo, donde puse que los de las motos andan vendiendo la droga, no lo dije yo, ya me lo han dicho los mismos militares, porque ellos son los que traen a la gente, las establecen, les dan los vehículos, les dan el dinero, les dan la gasolina, los ayudan para contaminar, para corromper, para lastimar, para matar, para asesinar, para causar sufrimiento, ellos mismos me dijeron todo hace muchos años y ellos mismos establecen la gente, ya cuando han cometido muchos delitos para que no se sepa quienes fueron, se los llevan a otros lados, allá los siguen ocupando y cuando ya los necesitan los mandan a matar, por eso hay muchos desaparecidos y hay mucha gente que no vuelve a sus casas, sus padres preocupados los esperan y ya no regresan, porque ya los mataron y luego le echan la culpa al gobierno, pues el gobierno no tiene la culpa, la culpa la tienen los delincuentes que se prestan para ese juego sucio de lastimar mucha gente, esa es la corrupción y el narco existentes aún en el estado de Veracruz.